Magia Si sigues queden las lenguas Si sigas miasterant La solución y la libertad Que mamas de ventas ¡Vamos! Gracias, gracias a todos los familiares, amigos que nos acompañaron a toda la gente que vive también, hacemos una selfie todos juntos, brazos arriba y mucha sonrisa. ¡Dos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba la ciudad por todas! ¡Brasos arriba! ¡Arriba la ciudad por todas! ¡Van a divertir! Estamos todos los días en el Paseo de la Plaza. ¿Qué hora? A las 5 de la tarde. Me encanta cómo habla. Para ti quiero hacer más preguntas. ¿Y cómo le pasan los nenes cuando vienen? ¡Requete! Bien, se ríen mucho. Exactamente, es para toda la familia, para todos los nenes. Nosotros la pasamos hermosa, es un elenco, todos talentosos. La verdad que para mí es un honor estar compartiendo escenario con todos ellos. Así que los invitamos a toda la familia acá en Vacaciones de Invierno. Gracias por haber venido, gracias por estar acá en Tierra de Oce, en el Paseo de la Plaza. Y con la bruja Janina Junta, que mirá lo que es. Hermosa. Un placer realmente, gracias a todos los que vinieron. Y vengan a verlo con un elenco increíble, con Laurita, por supuesto, una diosa. Así que los esperamos, acá en el Teatro Paseo de la Plaza. La rompe, la rompe y todos. La verdad que no se lo pueden perder. Un beso enorme, gracias. Acá estamos con Farándula Show. Acabamos de terminar la función de prensa, estamos felices. Y acá estoy junto a la maga, una genia de Gigi McIgiani. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por estar en esta función. Muy contentos, la verdad, con esta temporada de Vacaciones de Invierno. Muy, muy felices de los chicos que vienen, los papis cómo se divierten. Así que re bien. La pasamos genial hoy. El público estuvo genial. Y estamos muy felices porque hay mucho talento arriba del escenario. Sí, la verdad que después de una audición bastante intensa, realmente el elenco que elegimos es increíble. No hay desperdicio, están todos espectaculares. Así que realmente, bueno, después yo soy la autora de la obra y es muy lindo ver cómo cobró vida con semejantes talentos esta historia. Bueno, estoy siendo como notero ahora. Está genial, me gusta. Viste, la primera vez en mi vida. Yo soy Fede en la obra, estoy junto a La Pandilla y es un grupo de amigos que atravesamos el espejo para entrar a la tierra de Oz. Es una obra muy divertida, con muchas coreografías, con muchas canciones que los nenes les va a encantar. Y contale a la gente, Gigi, ¿cuál es tu personaje? Bueno, mi personaje es la maga de Oz. Toda la obra transcurre buscándome a mí para que les conceda algunos deseos. Que cuando termina la obra nos damos cuenta que en realidad todas esas cosas que todos buscamos están adentro de cada uno. Es muy lindo el mensaje final que se da la obra. Realmente lo que buscamos también es un poquito, además de hacerlo divertido y entretenido, ahí pasa Lau. Estoy como notero, Lau, estoy como notero. ¿Cómo te sentís haciendo tema, Lau? Yo voy como interpretando lo que ella va diciendo, hijo divertido. Ah, bueno, bueno. En ese salto, todo lo que Gigi haga yo lo interpreto. Y entramos al espejo y saltamos. Sí, no, estábamos justamente hablando recién con las chicas acá atrás de lo fabuloso que escribe Gigi. Es hermosa la obra y es verdad, las letras de los temas, el mensaje, todo. Y salís cantando el tema de la obra. Eso es lo que tiene, que es un musical original, de verdad. Las canciones, las letras, no sé, la historia. Todo es original y eso es lo fabuloso de esta mujer y bueno, que tiene toda la obra. Es hermoso. Y la verdad que estamos muy contentos todos de compartir escenario y la pasamos genial arriba del escenario. Ahí abajo, les contamos un chisme, estamos jugando al amigo invisible. Así que abajo también nos divertimos mucho. Y bueno, los esperamos para que ustedes también se diviertan en esta Tierra de Oz todos los días de vacaciones de invierno a las 17 en el Paseo de la Plaza. ¿En qué sala, Laurita? En la sala Pablo Neruda, Tierra de Oz, no se la pueden perder. Muy bien, los esperamos que la pandilla los va a hacer divertir. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!